Una mañana al despertar Quise abrazarte y ya no estabas Miré a la puerta y te encontré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte te escuché Dijiste que te marchabas Que ya tu amor no existe en mí Que te perdone así es mejor Que continuaré mi morada Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Te diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie amé en la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria rosas blancas Puse luto en mi cama Y en mi memoria rosas blancas Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Te diste el cuerpo y no el amor Te diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida cuerpo y alma Y pensar que me dejabas Y pensar que te quise Y pensar que te quise Como a nadie amé en la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria rosas blancas Puse luto en mi cama Y en mi memoria rosas blancas Puse luto en mi cama Puse luto en mi cama